Esencial, con mi shoyita musical De ут哥, veneno en el sol ¡Un beso! ¡Adiós, la gente linda! ¡Adiós, el cobulco! ¡Paná, que no vean el ceroso! ¡Brincando, brincando, brincando! ¡Adiós, la gente linda! ¡N, me, 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 me..." ¡Kame, me, 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 me... ¡Me, me, 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 me..." ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Abrazadito, abrazadito, abrazadito. Si le quieres abrazar a los ollos de Mureño, si no quieres ir a mí, te sigo a tu lunda, ¿quién te parece? Me sube por el gancho, me sube con ganacón, me llegará el conmesillo, me falta el portugués, ¿qué te parece? Ay, 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 pegó, 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 pegó. Y ahora L. Dase, a bailar chiquita. Yo te vi a la vida, a los vinerones Acerco que lo pate al corazón porque es tan triste ¿Qué te parece? 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 ¡Venga, venga, venga, baila, baila, sacole! ¡Venga, venga, venga! Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Les doy la meta vuelta, le meto la rodilla Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Un poco de elegancia, le doy otra vestida Toda la gente dice, que bueno es aquelar Y tanto que las quiebro, las mando los pita Toda la gente dice, que bueno es aquelar Y tanto que las quiebro, las mando los pita Los amigos de la Fénice Los amigos de Pachalú, beso Los amigos de Joyabá Los amigos de Crema Joyabateco De corazón Les quiero yo bailar A toda la muchacha, las quiero yo quebrar Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Le doy la meta vuelta, le meto la rodilla Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Un poco de elegancia, le doy otra vestida Toda la gente dice, que bueno es aquelar Y tanto que las quiebro, las mando los pita Toda la gente dice, que bueno es aquelar Y tanto que las quiebro, las mando los pita Y eso ahorita, música, primo Hoy vemos, hoy seguimos, seguimos, seguimos Complaciendo con más de la música para ustedes Ahí para toda la gente linda Ahí se encuentran bailando en la pista de baile Con música de Joyita Musical Aquí estamos con ellos, ahí para la gente de Crechich Ahí para Chabelita Mejía Chaval A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Y dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Si por las noches yo te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, María Elena María, María, María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Venga mis brazos linda morena, disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me buscabas, ella deseaba verte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María María linda morena María, María María, María Elena María María linda morena Raquelita 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 Quiero a mí, pero cuando voy a hablar de mi amor Cuando le besie la balón, ayer ¡Para si hablas tantas y pedazos y pedazos, y pinta Raquel! Para si hablas tantas y pedazos y pedazos y pinta Raquel Para los amigos de Chimontoy, Chepepin Bienvenidos paisanos, vamos a la bien Para ti, Raquelita Para los amigos de Chimontoy, Chepepin Bienvenidos paisanos, vamos a la bien Para los amigos de Chimontoy, Chepin Bienvenidos paisanos, vamos a la bien Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Amigos de Tres Cruces Eso, 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 sigan bailando, sigan bailando Con Choyita musical para ustedes Para la gente linda que está llegando Bienvenidos, bienvenidos, pasen adelante Pasen a gozar Con música de la agrupación Choyita musical para ustedes Gente de acá de Pachalum, eso A la policía nacional civil Si no la toca no suena La guitarra le toca a las piernas A la mujer, tocale las piernas Una tocadita, eh Que la guitarra, mi amor La guitarra le toca a las piernas Alivinará, alivinará el corazón La guitarra le toca a las piernas Alivinará el corazón La guitarra le toca a las piernas Alivinará el corazón La guitarra, tocale, tocale, tocale Y esa es la conversación de la música Mix de los caminantes Mando repeticiones a todos los amigos Allá en la Unión Americana Y a su familia, paisanos hermanos Eso Vamos amor Ay chiquita Es que la danza y la flor Solo que irá de mi amor La primera granada La caída Y me mandó Y hace una granada Yo le maté con estación Pero ya no la encontré Y mi carnet Se regresó Y a mí mi carnet Y me olvidé de su amor Que lo nuestro fue un sueño Que ese sueño terminó Y mi carnet Y me olvidé de su amor Y me olvidé de su amor Que lo nuestro fue un sueño Que ese sueño terminó Y en mi carnet Que lo nuestro es un sueño Y en mi carnet Y me olvidé de su amor Que le perdoné mi error Que ese árbol en ese mundo Te voy a dar, no la leyó Y en ese pobre, en ese mundo Te voy a dar, no la leyó Y eso con el cielo, con el cielo la música Ahí con los amigos echando la cervecita Y a la familia para acá, a la habitación para que vengan a disfrutar Y eso, un momento, si no olviden abrir Y vemos, y vemos bien estos chicos, estos chicos, estos chicos ¡Ey! Hoy pasa la tarde, un poco de grita Lo vimos caminando, robo para la lumbrita Y con como miran, los tiranos salvando Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como era muy tarde, lo vuelvo más adentro Y fue diciendo voces, lo que podía siendo Y con como miran, los tiranos salvando La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Arriba la gente de Pachamón, señores Y arriba Joyabán A la gente de la gente de Pumulco Al día de mañana, allá en barrio San Juan Le va a pasar la tarde, un poco de grita Nos fuimos caminando, robo para la lumbrita Y con como miran, nos tiranos salvando Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como era muy tarde, nos vemos más adentro Le fui diciendo a José lo que ponía siendo Y con comodidad nos tiramos al pan Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como aquella tarde que yo tenía en día Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como el recuerdo de esta vida Eso, 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 eso Vamos con el cierto, con el cierto jamás para todos ustedes En esta hora de la noche de fiesta súper especial